No, venimos de allá y supuestamente venían dos ladrones acá, pero estaba un camioncito aquí, entonces los judíos cuando vinieron aquí a girar para allá, pegaron de frente a nosotros, entonces los se bajaron y nos fueron corriendo y uno iba con una 38 nomás. ¿Y quién llevaba el taxi? Los ladrones, supuestamente, pero lo venían yendo un jodido. ¿A otro vehículo? Sí, el que le habían robado. Supuestamente lo habían asaltado y por eso venían huyendo. ¿Y ustedes tuvieron lesiones cuando chocaron a ustedes? No, es poco, es mi hijo, es poco ahí en las rodillas, mire cómo lo tiene roja. ¿Cuántos años más o menos tiene su hijo? Como 33 creo que sí. ¿Y usted, maestro, cuántos años ha sido su edad? 58, sí, pero gracias a Dios estoy tomando agua porque padezco la presión también. Me imagino que fue nerviosismo completo. Sí, más bien si lo seguimos bien, nos agarran tiros, se jodieron. No, y para que lo sigan. Sí. ¿Y la policía siguió después? No, es que lo que pasa es que como no podía pasar y cuando lo siguieron a pie, se tiraron unos barrancos ahí. ¿Jóvenes los acertaron? Sí, joven, unos chavales. ¿Un chaval? ¿Un chaval capuchado? No, jovencitos los jodidos. El conductor del vehículo tipo turismo con placas HAC 8961 marca Mitsubicho Lancer que chocó del lateral contra un taxi con registro 0980, el cual era conducido supuestamente por dos asaltantes en la calle principal de la colonia Vista del Valle. Sí. Un chaval de las diapositivas en los de inspiresayo. Gracias.